Saludos amigos que siguen nuestro canal Educación Sin Fronteras, espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema 2, la actividad 1, que trata de la implementación de un POSCA educativo. Esta tarea está ubicada en el tema 2, del módulo 2. Entonces dice que el maestro realizará un simposio virtual, donde el docente tendrá un rol activo, ya eso lo vamos a pasar. Dice luego el docente de participar en el simposio grabará de forma individual un POSCA o un audio en que se presente, en el que te presentas con tu nombre completo, en el que te presenta con tu nombre completo, identificación del grupo de formación que pertenece, seguido de las conclusiones del debate de la grabación. Esta grabación lo puede exceder de los 2 minutos, tiene un mínimo de 1 minuto. Entonces aquí dice que podamos subirlo al Drive y me da una serie de otros elementos. Así que yo recomiendo usar para esto lo que es nuestro celular. Así que vamos a buscar una aplicación que yo recomiendo y la vamos a descargar. Entonces vamos al Play Store que es donde descargamos programa y buscamos esta aplicación que se llama grabadora de voz. La descargamos, es esta que está acá, la que vemos acá. Vamos a darle a descargar y la vamos a instalar. ¿Por qué les recomiendo esta? Porque es una aplicación que yo he utilizado anteriormente. Así que, y además es ligera y le puede servir a ustedes con mucho en su vida de docente. Fíjense que ya se instaló. Vamos a esperar a que se instale para abrirla. Ya lista. Le damos aquí a abrir. O la tenemos ya enlazada. Y aquí le damos los permisos. Le ponemos mientras usamos esta aplicación. Le damos a permitir. Y aquí tenemos lo que es un menú sencillo. Y aquí tenemos un menú sencillo. Con colocar el dedo ahí se inicia la grabación. Así que vamos a ver. Hola, mi nombre es Amauril Lora del grupo 028 de este programa de instrucción 2024. Vamos a hablar un poquito sobre la educación según Pablo Freire. Pablo Freire creía que la educación era una composición social que servía para engrandecer a las comunidades. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero lo que quiero es grabar. Entonces, imaginémonos que ya tenemos dos minutos. Bueno, tenemos menos de dos minutos de grabación. Le damos acá a parar. Y ya se nos presentan aquí las grabaciones que hicimos. Bien, ya teniendo la grabación acá. Fíjense que esta es la más reciente. Yo le doy aquí a los tres puntitos. Lo voy a dar de nuevo a los tres puntitos. Déjame señalarlo con el mouse. Ahí, a los tres puntitos. Le doy a comparte o envía. Y me va a salir todo lo que son los menús. Aquí buscamos entonces Google Drive. Y le damos a Google Drive. Aquí se me abre. Yo elijo el Google Drive. El correo donde lo voy a subir. Elijo también lo que es la carpeta. En este caso, la voy a subir a mi unidad. Ya saben que ustedes deben subirla a la carpeta repositorio. Y le damos aquí. Le ponemos postcap o como queramos llamarle. Y le damos a guardar. Ya cuando se guarde, se está preparando. Y ya lo que tenemos es que subir a Google Drive. Ya en Google Drive tenemos ya que se ve nuestro archivo. Y vamos a probarlo. Hola, mi nombre es Amaury Lora del grupo 028. Desde el programa de instrucción 2020. Entonces, supongamos que ya lo tenemos en la carpeta. Lo llevamos. Le ponemos el nombre que indica la consigna. Y solamente le damos a compartir. Cuando le damos a compartir, asegúrese que no esté restringido. Además, con llevarlo a la carpeta de repositorio, sale inmediatamente libre. Le damos a copiar enlace. Y este es el enlace que vamos a subir a la plataforma. Espero que este video te haya servido de mucho. Que lo puedas compartir y realizar un poquito más suave lo que es este proceso de inducción. Nosotros somos Educación de Fronteras. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!